Hola Sol, otra vez sin anunciarte llegas a visitarnos, otra vez en tu larga caminata desde el comienzo de la vida, con tu casa cargada de oro hirviendo para repartir lo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados Hola Sol, nadie ignora que perteneces a todos, pero que prefieres dar su calor a los más necesitados los que precisan de tu luz para iluminar sus casitas de chapa los que reciben de ti la energía para afrontar el trabajo los que piden a Dios que nunca le faltes para enriquecer sus cantillos y lograr sus cosechas es que vos, Sol, sos el pan dorado de la mesa de los pobres desde mis terrazas te veo llegar cada tarde como un aro de fuego que jamás se detiene, que viene rodando a través de los años puntual y infaltable animando mi filosofía desde el día que soñé con levantar casa pueblo se adormecen los lagartos, despiertan los girasoles y los gallos cacarean se relamen los gatos vagabundos, los perros guitarrean y el topo se engandilla al salir de la cueva a tu paso, Sol, hay sudor en la frente del obrero y en los cuerpos de las mujeres cobrisas que alcanzan el cántaro a la favela con tus latidos, conmoves el mar das música a la siembra, la usina y el mercado a tu paso, corrieron en estampida búfalos y antílopes desperezó el león se asombró la jirafa se deslizó la serpiente y voló la mariposa a tu paso, Sol, cantó la calandria despegó el aguirucho despertó el murciélago y emigró el albatros hola Sol gracias por volver a animar mi vida de artista porque hiciste menos sobre mi soledad es que me he acostumbrado tanto a tu compañía que si no te tengo te busco por donde quiera que estés por eso te reencontré en la Polinesia ¿te acordás? cuando te coronaron rey de los archipiélagos de nácar y los arrecifes de entellado de coral o también en África cuando dabas impulso a sus revoluciones libertarias y te reflejabas en el espejo de sus escudos tribales para inyectarles coraje te estoy mirando y veo que no has cambiado que sos el mismo Sol que reverenciaron los aztecas el mismo de mi peregrinaje pintando por América el que envolvió la Amazonia misteriosa y secreta el que me alumbró los caminos al Machu Picchu sagrado del Perú el de los valles patagónicos o los territorios del Sioux o del Comanche adiós Sol mañana te espero otra vez Casa Pueblo es tu casa por eso todos las llaman en la Casa del Sol el Sol de mi vida de artista el Sol de mi soledad es que me siento millonario en sobres que guardo en la alcancía del horizonte no se sentía como la UN Baby de lasaciones descrij